La Secretaría de Agricultura enfatizó que los mercados agrícolas ofrecen diversos productos cosechados en Puerto Rico a un precio más económico de lo que se puede conseguir en un supermercado. Por eso el Departamento de la Familia ha hecho mandatorio que cada beneficiario del PAN gaste un 5% de su ayuda mensual en estos productos y de esta manera se incentiva también al agricultor local. De esa porción que recibe cada familia es que se destina ese 5%. Si es que puede variar en un núcleo familiar entre 7 dólares hasta 12 o 18 dólares dependiendo de lo que reciben al mes. No lo pueden utilizar en otro, si no, ese dinero va a estar ahí. Ellos lo van a tener ahí, no lo van a perder, pero lo tienen ahí y a lo mejor no vienen hoy, pero vienen la semana que viene. Así que ambas partes están ganando. Los agricultores venden a buen precio, disponen adecuadamente de su producto, los consumidores por su parte adquieren unos productos de calidad, frescos y a buen precio. Pero los mercados agrícolas aún no han llegado a todos los municipios. Por ahora solo los beneficiarios de las regiones de Guayama, Caguas y Mayagüez están recibiendo el porciento para ese propósito. La iniciativa en esas zonas ya ha generado ventas por más de 2 millones de dólares y los agricultores participantes están comenzando a contratar personas para trabajar en los mercados y en las fincas, donde según el Departamento de Agricultura se han generado 432 empleos. En el reglamento del programa de asistencia nutricional existe una exención para que los ingresos que provienen de personas que están trabajando en la agricultura, ese ingreso no sea contabilizado para efectos del beneficio. Actualmente nosotros tenemos casi 20 mil personas en el programa de asistencia nutricional que se benefician de esta exención. Es un mercado que genera dinero, genera empleo y son productos frescos. Familia espera que al finalizar el 2014 todas las regiones cuenten con mercados agrícolas donde además de los beneficiarios del pan, también el público en general puede comprar. En Mayagüez para Noticias Locales, Luis Pérez y Ginette López.